Díganle que aquí la estoy esperando, pero antes voy a poner para mi amigo Tomás Molina el temita que nos dice y suena de esta manera, el guaguancó de las feas, aquí va Llegaron las que son y no son, para sonido superestrella allá en Los Ángeles, California el amigo Álvaro, todo su stack técnico de parte de Tomás Molina cuando llegan para el baile, todas murmuran ya, se llama para el baile, todas murmuran ya el guaguancó de las feas, las saca a bailar, quien las saca a bailar, a las feas de la rumba que vienen aquí a gozar Ellas también tienen su guaguancó, ellas también tienen su guaguancó son las que ponen todo el sabor que vienen su guaguancó, bailan y gozan por el salón que viene la rumba, que viene la rumba, que viene el baile, pero bueno ahorita le ponemos para el guaguancó de la de Anelos el guaguancó de las feas saludos para el amiga Joana el fantasma del amor para Polinor Segura ahorita te pongo tu temita Polinor Segura ya lo bajé, aguárate salud de su temita ya también vamos a ponerle también su temita para Chipocle enmascarado Santa Bárbara, estado el Chipocle de Santa Bárbara para Jorge Gómez, para Adolfo González para Daniel Rumba, o sea, rumba a Daniel la señora que me pidió, la de la mujer araña tiene su guaguancó de una manera que me domina tiene su guaguancó para bailar en mi elegida tiene su guaguancó porque quiero gozar y vacilar y me apendejen porque me piden un chico de canciones, eh y recuerden que nada más puedo ir poniendo de una por una un saludo para mi amigo Petrueno ya conocemos esta mañana buenos días sonidearos.tv como dice mi amigo de... el mexicano son sonidearos.televisión y está para Álvaro cuando salen a la pista para... para Silvia para Dani y para Álvaro sonido súper estrella ya en Los Ángeles, California bailando y todos los bien cortados aparte de esta vaina lina ahí va minimal caliente lo vas a gozar ahí va ahí va y por acá ya me están viendo también la de Copitos de Niere con mucho gusto ahora ponemos a las mineras y para el saludo a la calle que leen a la calle hay va para ella mi canción que leen su mamá con veanme Para mi compadrote Pepe Trueno Por favor, por favor Anola de la rutina Quiere mi compadre Pepe Trueno el tema de la rutina Aguántame tantito compadre porque adelante de usted Ya tengo algunos que otros Y pues ahora sí que déjenme la busco y se la pongo Para mi amigo El Pepe Trueno, como no Bueno pues ahora voy a complacer a la señora Que me pidió, quien era el amorcito El amorcito que me pidió el temita de anhelos Y después de este tema viene la mujer araña Para la señora Lourdes Otelo Aquí va